Aquí, en el cementerio militar de Dnipro, 25 ataúdes esperan a ser sepultados en tres filas perfectas. Son de los soldados ucranianos caídos en el frente este, que aumentan en número y obligan al capellán a doblar los entierros colectivos. De una decena de ellos no se saben los nombres. El Camposanto, ubicado a las afueras de esta localidad del centro de Ucrania, acoge cada semana entierros de militares muertos en la franja este del país, provenientes de ciudades tomadas por los rusos como Sumi y Gerson, de la disputada Kharkiv y de las provincias ocupadas de Donetsk y Lugansk. Desde el 24 de febrero ya han sepultado a 120 personas. Pero solo algunos de estos ataúdes negros cubiertos con la bandera de Ucrania tienen a familiares al lado para llorarles. En un extremo de las cajas, una hoja blanca de papel detalla sus nombres y apellidos. En otros féretros, en cambio, solo figura un número junto a la frase «hombre sin identificar». Dimitro Povorovny, capellán militar jefe de la ciudad, explica que alrededor de 30 de los soldados enterrados desde el comienzo de la guerra son desconocidos, pero confía en que en un tiempo se consiga identificar a la mayoría gracias a las muestras de ADN. Povorovny destaca que es importante reunir la mayor cantidad de información posible sobre los militares muertos. El motivo, no se sabe si las personas que los enterraron estarán vivas de aquí a un tiempo.